En Honduras, manifestantes tomaron las calles desde la segunda ciudad más importante del país, San Pedro Sula. La movilización se realizó en rechazo a la reelección denunciada como fraude de Juan Orlando Hernández. Imágenes contundentes están viendo ustedes, ciudadanos hondureños, que se han mantenido en las calles exigiendo la realización de nuevas elecciones debido a las irregularidades que, según dicen, negaron la victoria del candidato Salvador Narrala. La tensión política se ha incrementado luego de que el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral de ese país, decidiera desestimar las impugnaciones presentadas por las fuerzas opositoras. La movilización de este sábado es la primera de una serie de actividades programadas por los partidos de oposición para este mes de enero tras semanas de movilización callejera en ese país centroamericano.